Para mis hermanos de América Latina, unidos en Cristo vamos a caminar Somos un solo pueblo, somos un solo corazón Unidos por la sangre, la sangre de Jesús No existen las fronteras, somos una gran nación Proclamamos a Cristo, Él es nuestro Salvador Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad Somos un solo pueblo, somos un solo corazón Unidos por la sangre, la sangre de Jesús No existen las fronteras, somos una gran nación Proclamamos a Cristo, Él es nuestro Salvador Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay odio ni rencor Ya no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe soledad кр River Holloway Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Caminaré a un mundo nuevo Caminaré a un mundo nuevo, donde no hay odio ni rencor Gracias.